Música 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 Vamos, encima tenemos un pollo ¡Vamos, la vuelta! ¡Vamos, la vuelta! ¡Vamos, la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡No, fue terrible! ¿Lo tenés todo grabado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira el asfalto! ¡Mira el asfalto! ¡Mira el asfalto! ¡Mira el asfalto! ¡Mira que nunca la vi con tanto fuego! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡No, no, no! ¡Despacito! ¡Auncio o despacio! ¡Vale! ¡Gracias, gato! ¡Vale! 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 ¡Vashle, me gusta mi compañero! ¡No! ¡No! ¡Ja, too, du 때문ita la vida! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡ Corner, No! No... ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ven esa del otro lado! ¡Ven esa del otro lado! ¡Gracias! ¡Gracias!